cómo quitar aplicaciones en un iphone si quieres quitar algunas de las aplicaciones que tienes instaladas en tu iphone es muy sencillo y además te voy a explicar de una manera muy rápida te agradecería que si el vídeo te sirve que me dejases un me gusta ahora lo que tienes que hacer primero es buscar la aplicación que quieres quitar por ejemplo yo de las que tengo aquí bueno voy a quitar esta mismo lo que damos pulsado así hasta que aparezca eliminar apps le vamos a dar aquí nos dice que si lo quieres eliminar por completo o simplemente de la pantalla de inicio le vamos a dar por completo para eliminar app y aquí nos está diciendo que también se borrarán tus datos de esta aplicación le vamos a dar eliminar y como puedes ver ya ha desaparecido y así sería hasta la próxima